Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Harlock Si señor, muchas gracias por esos 20 likes a los que llegamos en el anterior capítulo Y vamos a pedir para este vídeo otra vez, 20 likes Vamos a ver cuánto tardáis esta vez Vale, lo primero, después de esos 20 likes que pedimos para desbloquear el siguiente vídeo Vamos a ir a por nuestro querido Elendor El nuevo Pokémon que conseguimos el otro día y que va a ser decisivo para esta aventura Vamos a ello, lo tenemos aquí en el PC Mi equipo está completo, vamos a mover a Elendor Hasta el equipo Vale, con todo el dolor de mi corazón, creo que ha llegado el momento de deshacernos de nuestro querido Capullo Es un Pokémon que no tiene ningún ataque de tipo bicho, que es lo que le haría especial Encima es bastante blandito Y ya os digo, el ataque que tiene es confusión, que es un ataque tipo psíquico, que lo tiene también Mandy Que además Mandy lo tiene con stab Así que, eh... Esperemos que si todo nos sale bien no tenga que volver Capullo al equipo Pero de momento nos vamos a despedir de él Ha hecho su servicio Y le damos las gracias por ello Vale, os cambio el overlay, dadme un segundo Vale chicos Ahí tenemos el overlay con el bueno de Elendor Vale, importantísimo, vamos a hacer un repaso muy rápido por los Pokémon Y os voy a comentar un par de cosas Primero, tenemos... Ay, perdón, me he ido para aquí Tenemos dos Pokémon que evolucionar, gente Tenemos que evolucionar a Calamar con la Piedra Fuego Y a Elendor con la Piedra Trueno Porque finalmente hemos decidido que le vamos a evolucionar a Jolteon, ¿vale? Por lo tanto, vamos a echarle un ojo a los Pokémon y a sus habilidades He llegado a la conclusión de que tenemos un Calamar que tiene buen ataque y buen ataque especial Tenemos... Ay, perdón Tenemos a Mandi con una gran defensa especial Lo cual le convierte en una especie de tanque especial, ¿no? Tenemos a Elendor con buen ataque físico y buena defensa especial Tenemos a Bolinga con mucha defensa y mucho ataque físico Tenemos a Kogoyo con buen ataque, buena defensa Pero sobre todo mucho ataque especial y mucha defensa especial Tenemos a Elpertur, que yo creo que es un Pokémon bastante neutro Con ataque, defensa y ataque especial parecidos Y una velocidad bastante alta Y esos son todos nuestros Pokémon Podríamos decir que... Yo diría que Elendor es híbrido, más o menos Que Mandi es un defensor especial Y Calamar tiene ataque físico De todas maneras, por favor, dejadme en los comentarios ¿Qué opináis acerca de los Pokémon? ¿Qué tipo de naturalezas tienen? ¿Cómo los veis? En todo lo que me pueda ayudar Y lo importante Vale Tras escuchar vuestros comentarios He decidido lo siguiente, ¿vale? A Calamar Me habéis contado en comentarios Por cierto, muchísimas gracias a todos por la ayuda en los comentarios Me habéis contado que Calamar Tendría... Eh... Su momento perfecto para evolucionar Sería el nivel 49 Que es cuando aprende lanzallamas Pero que para la aventura Lo mejor sería evolucionarlo al 31 Cuando aprende Mordisco Y enseñarle lanzallamas En caso de quererle enseñar lanzallamas Más adelante Por lo tanto, como vamos a pensar en la aventura Y no en lo que sea técnicamente perfecto Lo vamos a evolucionar al nivel 31 Cuando aprenda Mordisco Y a Elendor Lo mismo Lo vamos a evolucionar al nivel 30 Momento en el que aprende Mordisco, ¿vale? En ese momento tendremos un Arcanine Y un Jolteon Básicamente es porque si no Con Arcanine sobre todo Te quedas con un Pokémon flojito Prácticamente hasta la Liga Pokémon ¿Vale? Me lo comentasteis en comentarios Os lo agradezco mucho De todas maneras Volvedme a comentar por comentarios Cualquier ayuda que creáis que puede ser buena Vale Nos vamos al casino ¿Vale? De primeras Y quiero enseñaros esto de aquí Canjea tus premios por fichas A día de hoy ya podemos conseguir Un Abra Un Dratini Y en el futuro Podríamos conseguir a Scyther Vale Esta es mi pregunta Me refiero comprando fichas por dinero ¿Vale? Porque ahora si queréis echamos un par de tragaperras Pero vais a ver que literalmente son Tragaperras Eh... Os cuento Tengo que decidir Sí Y en esto sí que por favor Ponedme vuestra opinión en los comentarios Porque la voy a tener muy en cuenta ¿Vale? Porque estoy muy dudoso Podemos tener a Abra ya Lo cual sería un Abra Cadabra A la Cazamo O intercambiarlo por Mr. Mime Cosa que también os dejo en comentarios Que me comentéis O la opción B Que sería Conseguir o a Dratini Y tener un Dragonite O A Scyther Y tener un Seasort Esas son las opciones Que tenemos ahora mismo A Scyther Ahora mismo todavía No lo podríamos tener Pero lo podríamos tener en el futuro Decidme que opináis Si es mejor Coger a Abra Que lo podríamos tener ya Coger a Dratini Que lo podríamos tener ya O coger a Scyther Porque yo creo que la opción de Scyther Es... Es bastante buena Teniendo en cuenta Que a Scyther Nos va a costar mucho Atraparlo en la zona Safari Así que dejadme en comentarios ¿Vale? Creo que estas máquinas están trucadas Escucha y calla Dicen que este lugar Lo dirige el Team Rocket ¿Cómo que me calle? Te meto una que te espabilo Te meto una que te espabilo Caballero Oye ¿Quieres jugar? Venga 10 fichitas A manos del hombre Vale aquí Si no me equivoco Es donde se compran las fichas Por cierto Vale sí No vamos a comprar de momento ¿Vale? Voy a ahorrar el dinero Pero para que lo tengáis en cuenta Lo de los Pokémon Oye aún te queda mucho por hacer Aspirante al título Erika es la líder del gimnasio azulona Y usa los Pokémon de tipo planta Puede parecer muy dócil Pero ten mucho cuidado A Erika se lo vamos a explicar Vamos Me da cero miedo Erika La verdad Me lo estoy pasando genial Aunque pierda Las tragaperras son estupendas No niños Nada de jugar a las tragaperras ¿Qué dice este? ¿Los juegos dan miedo? ¿Es tan fácil enviciarse? Señor váyase a casa Por favor No se gaste el dinero de la pensión ¿Qué? ¿Quieres algunas fichas? Venga dame fichas Yo vivo de la caridad aquí El Gelan viviendo de la caridad Gente ¿Me estás echando? Sí, fuera Fuera, señor A casa Que ya se han gastado todas las fichas Ay, me da 20 fichas Por la amenaza Nice A ver esto Un Pokémon Hazles una foto A los miembros de tu equipo Y decora el reverso De tu ficha de entrenador Solo cuesta 50 pavos ¿Quieres probar? Sí ¿Cómo quieres que salga la foto? Negro, rosa, sepia ¡Es negro! ¡Es negro como mi alba! A ver, una sonrisa para la cámara Ya se han revelado las fotos He hecho un vistazo a la ficha de entrenador A ver ¿Qué tal ha quedado en negrito? ¡Dios! ¡En negro como Dios manda! Vale, vamos a echar un par de partidas A la tragaperras Vamos a ver si es tan tragaperras Como su nombre indica O podemos ganar algo Venga Una Dos Ojito Y mi gozo en un pozo Vale, no hemos ganado nada Otra Una Dos Tres ¡Vamos! Solo hay mis tres magnemites Ocho de premio Venga, otra más Vamos a echar cinco o seis Uno Dos Tres Flojito, flojito Una Dos Tres Vamos Ya dos veces los magnemites, chaval Uno Dos ¡Aaah! Casi el selder, tío Venga, una más y lo dejamos, chavales Aquí Como podéis ver Es imposible conseguir Llegar a las cinco mil Que necesitas para el saizer O sea, tienes que comprarlas cien por cien Si alguien sabe un truco para las tragaperras Que me lo deje en comentarios Pero no creo que ni que exista Y como veis es Realmente complicado conseguirlo O sea, puedes tirarte aquí la vida Puedes tirarte aquí la vida, chicos Vale, vamos a pelear contra este señor del Team Rocket Let's go Yo protejo este cartel Lárgate de aquí Fuera de aquí tú, chaval Has llegado a la ciudad Defendida por Helan Explícaselo, calamar Vale, vamos a pelear contra Contra Raticate con calamar No creo que me dé ningún problema este Raticate en principio Ya que rápido Quiere empezar agro Quiere empezar agro este Raticate ¡Vamos! Ese critiquín ¡Buah! Si lo... Hiper colmillo Aguántalo Aguántalo, calamar Vale Retrocedió No me lo puedo creer Venga, otro más Uff Venga, otro más ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vale, ascuas ¡Vamos! ¡Vamos, calamar con ese crítico! Sí señor Raticate se debilitó Calamar 496 Me gusta Zubat Sí Vamos a cambiar a Mandy Tipo veneno Ya sabéis que le hacemos por dos con psíquico Más el 50% de stab Le vamos a dar una buena hostia con confusión Así que espero que ataquemos antes Sí señor, atacamos antes Yo creo que lo mato de una, fíjate ¡Uh! Al palo, eh Chupa vidas Se va a curar un pelín Mandy hembra, eh No me había fijado en ese pequeño detalle Se supone que en este juego si son macho Tienen más ataque y si son hembra más defensa, ¿verdad? Me suena a eso Yo creo que sí que es así, ¿verdad? Diría que sí Mandy gana 231 Derrotaste a soldada del Team Rocket Vale, vamos a ir a curar a Calamar, eh No lo quiero llevar tan low de vida Nuestra guarida podría ser descubierta Voy a decírselo al jefe Mirad Oye Hay un botón detrás del cartel Vamos a pulsarlo Y ahí está la guarida Rocket Gente Empezamos la guarida Rocket A la bodella Pero primero voy a ir a curar a Calamar, ¿vale? Porque no quiero No quiero subirlo No quiero bajarlo a la guarida Rocket Tan bajito de nivel, ¿vale? Curamos muy rápido y volvemos Muchas gracias, enfermera Joy Te debo una Gracias por cuidar de mis Pokémon Vale, vamos Ok Guarida Rocket, gente Vale, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Epa! Aquí ya tenemos a un señor Que quiere pelea, ¿eh? Vale, vamos por aquí Cuerda huida Vale, vamos a investigar un poquito esto, ¿no? ¿Qué combinación de números y letras Es más complicado? Si lo parece ¿Qué combinación de números y letras Es más complicado? Vale, vamos a pelear con este señor Has destrozado nuestros planes Soy el bueno de la película, baby Soy el bueno de la película, baby Raticate Ok Vale, si no me tira el hipercolmillo Podemos seguir con Calamar, ¿vale? Vamos a... Debajo el ataque Vamos a tirarle un par de ascuas Sobre todo porque si le quemáramos Hipercolmillo de Open, ¿eh? A ver cuánto me quita Vale, puedo aguantarle otro Vale, necesitamos O que le queme Ojito Ahora con un hipercolmillo me mata, ¿eh? Nada, hay que cambiar, gente Hay que cambiar a Graveler No... No nos la vamos a jugar, chicos No nos la vamos a jugar Ni un puto pelo No nos la vamos a jugar Ni un puto pelo Pero por los hipercolmillos Míralo, ahí lo tienes O sea, me hubiera matado Al... Al... Al bueno de Calamar Eh... Nada, Megapuño Cara susto Por su parte Yo creo que con Megapuño Lo mato de una, quizá Velocidad de Bolinga bajó No es mi fuerte Ay, no me digas, Bolinga No me falles eso, hombre No me falles eso, Bolinga No me digas eso Megapuño, ahora sí Vale Siguiente Raticate Otro Megapuño Y para su casa Calamar ganó 261 Subió al 21 Vale Bolinga 261 También Raticate ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Ok Megapuño Cara susto Me baja la velocidad Si no me equivoco Mucho, además Velocidad de Bolinga Bajó mucho Megapuño A ver si lo mata de una Mi bueno de... De Bolinga Y... Casi Venga, otro Megapuño Para que voy a gastar más Otros tipos de ataque Vale Contra el Raticate Chicos hay que sacar a Bolinga No hay otra No hay otra Porque Calamar sufre demasiado Calamar sufre demasiado Derrotaste al soldado del Team Rocket Let's go Vale Vamos por aquí A ver que tenemos Hacia la derecha Vale Otro soldado Rocket Vamos a pelear contra él Let's go ¿Quién eres tú Y cómo has llegado aquí? Soy el Babayaga El hombre del saco La pesadilla del Team Rocket Drowsy Pokémon tipo psíquico Pokémon tipo psíquico Bien, 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 bien A tipo psíquico le haría por dos con bicho Le haría por dos con fantasma Y le haría por dos con siniestro Y además él a mí me hace por dos A Lucha Y A veneno Este todavía no tiene el mordisco Creo que no tengo nadie que tenga un ataque tipo siniestro Sí, sí tengo Calamar, de hecho Calamar tiene mordisco Ahí estamos Ahí estamos Es muy eficaz A ver él si no me hace demasiado daño Alnuración Ah, falló De puta madre Otro mordisco Crítico Venga, crítiquín Es muy eficaz Aguanta el golpe Lo que sea Gas venenoso Falla de nuevo Y con otro mordisco Mi hombre Calamar Se lleva al Drowsy pa'lante Podría haber sido un problema Porque el único que tiene mordisco Es Calamar Por cierto, espérate Si estoy esperando al 31 Para que Calamar tenga mordisco Ya tiene mordisco Qué cosa más rara Vale, para el tipo lucha Si no me equivoco Es el tipo volador El adecuado, ¿verdad? Efectivamente Vamos con Vamos con el Pertur Voy a terminar este combate Y voy a mirar un segundo Lo de Growlithe Porque no sé en qué En qué fallado Ahí, ¿eh? Golpe aéreo El Pertur 2 Yo creo que lo mato de un golpe Efectivamente Bien, muy bien Muy bien Machop enemigo Se debilitó El Pertur ganó 396 Vale Rueda Fuego Creo que es lo que tiene que aprender Growlithe A ver, dejadme mirarlo Un segundo Rueda Fuego, gente Es Rueda Fuego Lo que aprende al 31 Growlithe Aprende al 31 Rueda Fuego Y Eevee Aprende al 30 Mordisco Y por eso es lo adecuado Para ambos Perdonadme Perdonadme Que me he equivocado ahí Vamos a ver Qué ataques tiene Eevee Por cierto A ver Tiene refuerzo Ataque arena Gruñido Y ataque rápido O sea, literalmente Una auténtica Puta mierda Una auténtica Puta mierda Vale, por aquí No tengo nada Por aquí puedo ir Más abajo No, chapado 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 Vale, entonces No me queda otra Que ir por aquí ¿Verdad? Por la escalera Si no me equivoco Vale, sótano 2 Tenemos aquí ya Un caballero Del Team Rocket Vamos a pelear Contra él Vale, vamos a pelear Contra él Veremos a ver Qué me saca este hombre A luchar contra el soldado Rocket El Zubat Vale Un Zubat Nivel 17 Vale, creo que lo puedo Capear con Calamar Creo que lo puedo Capear con Calamar Recordemos que a Veneno Le haces daño Con Psíquico Y le haces daño Con Tierra Psíquico y Tierra Vamos a probar Un Asquaz Si le quito más de la mitad Perfecto Supersónico Vale, seguimos Si no me hiero a mí mismo Si no me hiero a mí mismo Es GG Si no me hiero a mí mismo Es GG Vamos, Calamar Ataca No te hieras a ti mismo Está tan confuso Que se hiera a sí mismo Puede ser un gran problema Mordisco Madre mía Lo que podría haber sido eso Lo que podría haber sido eso Sacamos a Mandy Y a tomar por culo Madre mía Lo que podría haber sido eso Tío A ver Quise jugar un poquito La verdad No os voy a engañar Quise darle un poco de emoción Pero hostia Podría haber salido mucho peor De lo que esperaba Las cosas como son Las cosas como son Chavales No me esperaba Tanto daño Al atacarme yo a mí mismo Tíos No esperaba tanto daño Al atacarme yo a mí mismo Menos mal Que aguantó bien El golpe del mordisco Otro Zubat Nos quedamos con Mandy Vale Confusión Ok Es muy eficaz 196 Koffing Seguimos con Seguimos con Mandy Tipo veneno Le seguimos dando con psíquico Por cierto A ver a que nivel aprende Mandy Y ataque psíquico Dadme un segundo Dadme un segundo Que os voy a leer a Mandy Que nunca lo hemos hecho Ya que lo tenemos por aquí Drowsy Pokémon hipnosis Tipo psíquico Si se duerme siempre En compañía de un Pokémon De esta especie Puede mostrar sueños Que hayan ingerido Con anterioridad Pesa Mide un metro Y pesa 32,4 kilos Buen bicharraco Vale Aprende Destructor Hipnosis Anulación Confusión Golpe Cabeza Gas Venenoso Meditación Psicorrayo Espabila Más psique Sincrorruido Cabezazo zen Contoneo Psíquico Maquinación Psicocarga Y premonición Y evolución A himno Ya sabéis Creo que falta bastante Para que aprenda psíquico Mandy Va a aprender antes Psicorrayo De hecho Va a aprender antes Psicorrayo Grimer Tipo veneno Seguimos con Mandy Va a aprender antes Psicorrayo Que psíquico Pero bueno No pasa nada No pasa absoluto Uy A un toquecito Residuos No te venenes Mandy Va Hazme ese favor Mandy fue envenenado Vale Tengo que mirar En la mochila Si tengo Si tengo Para desenvenenarlo Raticate Si quiero cambiar Para Raticate Voy a sacar a Sacamos a el Endor A ver Que tal lo hace Venga Vamos a probar Con el Endor Tengo que desenvenenar A Mandy Voy a ver Si tengo antídoto Porque si no tengo antídoto Esto puede ser un problema Si no tengo antídoto Esto puede ser un problema Dame un segundo Revivir Pepita Elixir Polvo estelar Ataque Antiparalizar Antiquemar Éter Perla Despertar Amuleto Caramelo raro Piedra Fuego Agua fresca Y refresco Uff 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 Voy a tener que tirar Cuerda huida Y Voy a tener que tirar Cuerda huida Uff Va a ser complicado Venga Vamos con ataque rápido Y ahora vemos Como hago para salvar A Mandy Uff Que ostión Aguántalo El Endor Aguanta ese hiper colmillo Vamos ahí mi hombre El Endor Si señor Si señor Vale Tengo que tirar Tengo que tirar Cuerda huida Y curar Porque si no No llego al centro Pokémon Con el envenenamiento Vale Mochila Cuerda huida Usar Vale 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 Menos mal Menos mal Que tenía 5 cuerdas Huida Chaval Y ahora desde aquí Creo que llego al centro Pokémon a curarle Si 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 Menos mal chavales Menos mal la cuerda huida Menos mal la cuerda huida Si no no llegaba Ni de coña Si no no llegaba Ni de coña Mucho cuidado Con los envenenamientos Mucho cuidado Con los envenenamientos Que no tenemos antídotos Ahora Como ya sabéis Al ser un bloque No podemos comprarlos O sea que Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Madre de Dios Madre de Dios Oye Buen Buen golpe De mi hombre El Endor No esperaba que tuviera Tanta fuerza Y menos con ataques Tan flojitos ¿Verdad? Pero muy bien Muy bien El Endor Muy bien El Endor Se viene un Pokémon Interesante Por lo que veo Vale Vamos a La zona esta Vale A ver Voy a intentar Ir a por la Pokeboleza Vale Creo que por aquí puedo Vale Lo he hecho bien De una No seré yo Dios No seré yo Dios Velocidad X Ok Vale Llévame para acá Y ahora voy a pillar esto Gelan encontró Piedra lunar Let's go Vale Voy a coger esto También MT12 Contiene mofa Ojito Ojito mofa Vale Vamos por aquí Vale Ahí hay otra Pokebole Y la quiero Así es que ¿Qué tenemos que hacer? Vale Tengo que llegar Espérate 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 Vale Si quiero esa Tengo que ir por aquí Tengo que ir por Vale Ay mierda La cagué Joder Vale Tengo que ir por aquí Ahora Tengo que ir por esta Me lleva hasta aquí Ahora Por esta Vale Y ahora Por aquí Vale Para coger la Pokeboleza Es lo que más quiero ahora mismo ¡Súper poción! ¡Dios! Eso sí que nos viene bien gente Eso sí que nos viene bien Vale Ahora Por aquí Pam 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 Ay No 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 De aquí ya no puedo salir Vale Tengo que volver Tengo que volver No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Y ahora Para aquí de nuevo Vale Decíamos que ahora queremos ¿Qué cosa? ¿Ir para aquí o qué? A ver Vale ¿Puedo salir por ahí o por arriba? Voy a ir por arriba primero Porque quiero ver que Ah vuelvo al principio Vale Pues nada Entonces para aquí Y para acá Para acá Vale Vamos Oye Bastante bien eh Pensé que iba a tardar muchísimo más rato En este En este tramo La verdad El ascensor supongo que no funciona Para mí ¿Ah sí? Guarida Rocket Parece que hace falta una llave Vale Ya me lo imaginaba Digo Si no Joder Que facilito ¿No? Vale Siguiente zona de la Guarida Rocket Combinación de números y letras Más complicado Vale Gente Vamos a pelear contra este tipo Y dejamos el resto de la segunda parte De la Guarida Rocket Para el siguiente capítulo ¿Vale? Vamos allá Ratata Ok Nivel 19 Vamos a rezar Para que no tenga Hipercolmillo Si lo tiene Cambiamos de Pokémon Y se acabó Ascuas Hazme un crítico que male Hazme un crítico que male Vale Me gusta el crítico Hipercolmillo Aguántamelo bien Calamar Vale Perfecto Como se nota Como cambia de fuerza De ser Ratata A ser Raticate Que pasada Fijaros que Raticate De dos me mataba Raticate no Vale Bien Raticate Vale Vamos a aguantarle un poco Porque si de casualidad En lugar de hacerme Hipercolmillo Me hace alguna otra tontería Vale Cuidado Me baja la defensa Cuidado 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 Ascuas Que male Vamos Ahora me hace solo La mitad del daño Por lo tanto Puedo permitirme El aguantar aquí Puedo permitirme El aguantar aquí No me va a hacer Demasiado No debería Vale Perfecto Le aguanto bien Vale Se resiente de las quemaduras Encima Y En principio Le voy a matar Aguanta bien el ataque rápido Bien 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 Con un poco de suspense También la verdad Pero bueno Con un poco de suspense Pero Es lo que hay Tío Calamar tiene que ir subiendo de nivel Raticate Vamos a sacar a El Endor Que antes se la marcó muy bien Contra un Raticate Y también hay que irlo subiendo de nivel Así que El Endor A luchar Es que Claro Tú fíjate Yo entiendo lo que Lo que me dijisteis del nivel 30 Del Endor Es que Es muy importante Que el Endor tenga Mordisco Me parece importantísimo Me parece importantísimo Inclu Siendo Eevee Y siendo Yolteon Me parece súper importante Placaje y falla Buah Muy buena el Endor Tío Muy buena el Endor Te la has marcado bro Vale Y el último es Ratata Quiero cambiar de Pokémon Sí Venga Vamos a darle una oportunidad A No Vamos a seguir con el Endor Vamos a seguir con el Endor Venga Los demás están ya todos al 25 Vamos a seguir con el Endor Que yo creo que es el que más nos urge Quizás subir de nivel ¿No? Uf Casi de un golpe Chaval Me ha quitado Casi más el Sterratata Que el Raticate de antes Derrotaste a soldado El Team Rocket Vale chicos Lo dejamos por hoy 20 likes Para el próximo capítulo La segunda parte De la Guarida Rocket Gente Nos vemos en el próximo capítulo Un abrazo a todos Adiós Adiós Adiós